Los que no deseen hacerlo pueden bajar directamente al mexicano donde va a estar la cancioneta esperándolos con agua, con plátanos, con comida para que se puedan reabastecer. Vamos todos para allá, luego bajamos, igual llegamos todos al mexicano para regresar todos por la Panamericana. Y vamos. Sí, debe empezar a estar por ahí. Sábado 12 de octubre del 2024. Bueno, hoy día tocó una rodada montañera con los chicos de Pelotón Specialized. Bueno, aquí yo me equivoqué sinceramente porque, a ver, yo vine del Cusco el día lunes. Entonces el martes creo que solo hice rodillo. El miércoles quise salir con milimétrica pero me quedé dormido. Entonces en realidad creo que no he hecho más rodajes durante toda la semana. Entonces mi idea fue, y yo vi en el Instagram que estaban convocando el Pelotón Specialized y iba a hacer una vuelta olímpica. Entonces lo primero que dije es, bueno, ya, entonces me viene bien una olímpica para soltar piernas de Cusco. Entonces pensaba ir en la bici de gravel, ¿no? Porque digamos que la bici de ruta todavía está en el taller, la están reparando. Pero después, bueno, me di cuenta que no era una olímpica como las que suelo hacer, sino me parece que iba a haber trocha. Entonces dije, no, mejor cambio de bicicleta y llevo la bici de montaña. Que de paso la uso un poco porque hace tiempo que no estoy rodando ahí, ¿no? Entonces, bueno, dije, me voy a la bici de montaña. Pero la verdad es que no fue eso porque fue una olímpica con, no solo con trochas, sino con bastante montaña, ¿no? O sea, fuimos por unos nuevos singletracks que han hecho, me parece. Toda esa zona yo la conozco, sinceramente. O sea, sí he ido antes, pero como siempre me suele pasar en Pachacamaya, yo puedo ir mil veces y los nombres no los recuerdo. Y si voy solo, me pierdo. Entonces no sé muy bien dónde hemos estado. Me acuerdo que hemos estado en las acequias, eso sí, ya lo había hecho. Luego hemos ido por una parte, una especie de subida con pura Z, que eso me parece que lo hice también hace poco con Ángel. Solo que ahora ya como el clima ha cambiado, ahora el terreno se ve isito, ya está un poco más seco, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ver en las imágenes conforme avancen los minutos. Este video, bueno, también hoy día he grabado bastante, creo que van a salir como 20 minutos, más o menos. Así que yo voy a aprovechar, voy a ir comentando algunas cosas del viaje a Cusco, que la verdad que me quedó corto el video pasado. El video pasado fue de la competencia del Gran Fondo de Nueva York Cusco, fueron como 20 minutos, creo. Comenté las incidencias de la competencia, lo que pasó ese día, pero me quedé con ganas de comentar más cosas también, ¿no? Sobre el viaje en general. Entonces, mientras vamos viendo las imágenes de la rodada montañera, voy a ir comentando algunas cosas más del viaje a Cusco. Lo primero es que, la verdad, la pasé súper bien en el viaje. Hace tiempo que no tenía una experiencia de este tipo. Me hizo recordar mucho a los viajes que yo hacía cuando me iba, pues, afuera a hacer alguna carrera de, básicamente, triatlón. Que son, los únicos viajes deportivos que yo he tenido han sido por triatlón. O sea, yo no he viajado por una maratón o por una carrera de ciclismo. Bueno, siempre que he viajado ha sido por hacer un Ironman en Brasil, las tres veces que fui a Brasil, a Florianópolis. A Estados Unidos también viajé a hacer un 73 en Texas, hace bastante tiempo, hace como 11 años, creo. Y después los otros viajes ya han sido domésticos. O sea, me ha ido la primera experiencia que tuve en altura, que fue en el triatlón de Jauja. Un viaje cortito ahí en mi carro nomás. Y después Paracas, que siempre iba a ser el triatlón de Paracas, que también está cerquita. Uno se coge el carro y se va, pero igual es un viaje. Entonces, todo esto, digamos que, yo lo veo muy similar. O sea, los viajes por triatlón han sido muy similares a lo que he experimentado en este viaje que hice al Cusco. Y sinceramente, la cosa no empezó bien, porque yo me fui al Cusco el día jueves 3 de octubre, si no me equivoco. Saqué mi pasaje, me metí ahí a la página de la TAM. Me canjé mi pasaje, lo puse para las 6 de la mañana de ese día, del jueves. Entonces, me tuve que exportar como a las 3 y media, creo. Y ese día me acosté tardísimo, como a las 12, creo. O sea, de ese día no dormí nada. Pero dije, bueno, me despierto temprano, me pido un taxi, me voy al aeropuerto, me subo al avión y ahí duermo un rato. Mi idea era llegar ahí a Cusco y a Titambo, más o menos a las 11 de la mañana, algo por ahí. Para ir a estar con los muchachos, para armar mi bicicleta y en la tarde quizás hacer el primer paseíto en altura. Pero la verdad es que ese día fue terrible, porque fui al aeropuerto a esa hora, llegué a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaba por abordar el vuelo y nos avisan que no, que se posterga el vuelo hasta las 7 de la mañana. Bueno, me esperé hasta las 7 de la mañana y de ahí a las 7 se volvió a postergar a las 8. Y a las 8 nos cancelaron el vuelo, ¿no? O sea, en ese rato dije, ya, ¿y ahora qué hago, no? Porque no había mucho margen, yo sinceramente no pensaba regresarme a mi casa. La cosa es que en automático me programaron el vuelo a las 4 de la tarde, lo cual me parecía tardísimo. Entonces, me quejé ahí con las personas, bueno, una señorita me atendió muy amablemente, me cambió de las 4 a las 2 de la tarde. Entonces, ni modo, me quedé esperando en el aeropuerto todas esas horas, muriéndome de sueño, no tenía ni dónde sentarme porque el aeropuerto estaba completamente lleno, estaba colapsado. Y bueno, la cosa es que a las 2 de la tarde me subí al avión y nos bajaron del avión. O sea, porque otra falla mecánica, nos bajaron del avión, nos cambiaron de avión y recién salí como a las 3 y media de Lima, ¿no? Yo sinceramente a esas alturas ya estaba a punto ya de regresarme a mi casa y ya no hacer ningún viaje ni nada. Porque sinceramente a mí los viajes me estresan, yo no sé por qué, será la edad ya, no sé. Pero yo prefiero la tranquilidad de mi casa, no moverme, estar en mi ciudad, ya los viajes es algo que me estresan, ¿no? El simple hecho de ir al aeropuerto ya es una cosa súper estresante. Bueno, la cosa es que a esas alturas yo decía, si es que me cancelan el vuelo y me pasan para mañana, yo me voy a mi casa y ya no vuelvo, ¿no? Y la carrera ya fue, pues, o sea, la verdad que hay pocas cosas que me molesten tanto, ¿no? Pero este tipo de situaciones donde te hacen perder tiempo y todo lo que tú has calculado te lo trastocan, ¿no? Por algo que uno no tiene nada que ver, la verdad que me molesta mucho. La cosa es que, bueno, llegué a Cusco como a las 6 de la tarde, encima el taxista me estafó, me cobró de más, lo cual aquí es lo típico, pues, ¿no? En nuestro querido país. Bueno, la cosa es que al final me tuve que ir en un colectivo a Ollantaytambo, llegué así todo apretujado después de dos horas de camino, creo, y llegué como a las 8 de la noche, ¿no? Tardísimo llegué. Todo el día en el aeropuerto, en los aviones, no dormí nada, estaba... Estaba muy, muy molesto. Pero la cosa es que bien llegué y encontré con los muchachos, me encontré con Chris, con Israel, con Carlos, con Miki, y ya la cosa cambió. La verdad es que los señores de la aerolínea, de la TAC, me hicieron pasar un pésimo día, pero una vez que llegué ahí a Ollantaytambo, me encontré con los muchachos y ya todo cambió, ¿no? Entonces, ahí, digamos que empezó ya la diversión. Ese día creo que... Ese día creo que no hice nada, solo armé la bicicleta ya de noche para dejar la lista para el día siguiente. El día siguiente ya salimos a hacer los rodajes de aclimatación que la organización había preparado. Y esos fueron dos días, el día viernes y el día sábado. A las nueve de la mañana partíamos de la plaza de Ollantaytambo. Y de ahí en adelante todo fue, la verdad, que excelente. Con los chicos la pasé muy bien. Cuando hemos estado en el hotel, no sé, yo me sentía como si fuera... como si tuviera un viaje de promoción, algo así, como si fuera un adolescente con mis amigos, ¿no? Ahí todo el día muriéndonos de risa, contando anécdotas. Del deporte en general, de la vida, de la carrera en sí, de lo que se nos venía. La verdad que fueron momentos muy bonitos que yo hace tiempo que no experimentaba, ¿no? Porque, no sé, creo que el último viaje que he hecho por competencia creo que ha sido quizás 2018 en Paracas. Creo que ese fue el último viaje que hice, ¿no? Y la verdad es que me hizo recordar todo eso, ¿no? Es lo más bonito de las competencias cuando uno viaja, es esa camaradería que hay en los competidores en general. Y cuando uno viaja con sus amigos es mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en los días previos. La verdad que lo hemos pasado muy bien. También hemos comido muchas pizzas ahí en Ollantitambo. Hemos conversado un montón. Y cuando uno viaja para estas competencias se siente algo muy especial, ¿no? Van avanzando los días y el gran día, que es el día de la carrera, se va acercando. Y uno se va emocionando cada vez más hasta que llegue ese día. Nos despertamos todos muy temprano. Ese día, ese domingo, creo que no tomamos desayuno porque la cafetería estaba cerrada a esa hora. Era muy temprano. Creo que yo me comí un plátano nomás desayuno, un poco de agua y listo, ¿no? Porque, bueno, en la carrera igual uno va a comer bastante, ¿no? Nos fuimos a la partida y empezó nuestra aventura ciclística, ¿no? Todo eso estuvo muy bien, la verdad. A mí lo que me gustó todo esto es que, bueno, yo por lo general soy una persona no demasiado social, sinceramente. Pero al estar en un viaje de este tipo, uno se obliga un poquito a cambiar, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me sirve mucho, ¿no? La organización de la carrera estuvo bastante bien. Creo que nos atendieron de maravillas en los días en que estuvimos ahí. El check-in estuvo muy bien organizado. Todo se hizo en el pueblo de Ollantitambo, en la plaza de armas. Entonces, digamos que como es un lugar pequeñito, todos los competidores nos íbamos cruzando ahí en las calles. Íbamos conociendo gente nueva. He conocido ahí a mi colega Guillermo de Chile. Mi colega Andrés de Ecuador, que hemos compartido ahí en la carrera. Y no solo en la carrera, sino en los días previos, en los rodajes que hicimos de aclimatación. O sea, este tipo de eventos la verdad que es muy bonito en todo aspecto. O sea, no solo se queda en la carrera. La carrera es un pequeño detalle, quizás. Pero lo que uno más disfruta, al menos lo que ha pasado en mi caso, es todo lo previo y todo lo post también. Claro, lo post es más cortito. Porque generalmente uno se queda ese día en la localidad. Y al día siguiente ya hay menos gente. Ya casi todo el mundo ya se fue a otro lado. Ya se fue a su casa o se fue a pasearse ahí a Cusco. Pero igual. O sea, el pre y el post creo que es algo muy bonito. La organización Supervíen. Algo que me gustó mucho fue a mí el jersey. El jersey del Gran Fondo de Nueva York lo he visto muchas veces. Porque un montón de gente ha hecho la carrera y yo lo he visto en la calle. Yo no soy muy fan de colores así chillones. Pero sinceramente la textura, el material, el corte del jersey es muy bonito. A mí es uno de los jerseys que más me ha gustado de todos los que he tenido. Yo me pedí una talla S que tenía dudas si me iba a quedar o no. El felizmente me quedó pintado creo. Y el jersey es una de las cosas que más me gustó del pack que nos dan. Y también nos dieron una mochila súper útil también justo para situaciones como esta. Onde uno tiene que llevar cosas para el después de la carrera. Me pareció también muy bonito. Algo, lo negativo quizás del evento en sí. Yo diría que lo de las pistas que lo dije en ese momento. O sea, las pistas. Y esto no es un tema de organización. Esto es un tema de nuestro país en realidad. O sea, bueno aquí un paréntesis. Un pequeño resbalón de Abel. Se fue ahí a la zanja pero felizmente no pasó nada. Por eso todos seguimos. No hubo ningún inconveniente. Y bueno, como decía entonces, nuestras pistas. O sea, las pistas ahí en el Valle Sagrado, en general. Por todos esos sitios donde hemos circulado son bastante malas. Yo mientras pedaleaba por ahí pensaba mejor. Me sentiría pues en la Gravel, ¿no? Pero bueno, eso es un tema ya pues de nuestro país. Otra cosa que también en los comentarios del video muchos televidentes han dicho es que, claro, el tráfico estaba medianamente abierto. Eso también pues es algo que no favorece pues al participante, ¿no? Pero es que en nuestro país yo creo que no hay ni una sola carrera de ciclismo que se pueda hacer con tráfico cerrado. O sea, las únicas cosas con tráfico cerrado que yo recuerdo son, bueno, los triatlones. Entonces el Trilima o el Ironman 73 aquí en la Costa Verde. Y después la Maratón de Lima o cualquier carrera parecida que sea medianamente grande, ¿no? Pero después es imposible pensar en una carrera de ciclismo que tenga tráfico cerrado en nuestro país en general, digo. Yo no he sabido de algún caso. Y eso lo entiendo pues porque tenemos poca cultura deportiva. O sea, la gente en general, el ciudadano, jamás va a tolerar pues que le cierren la ciudad por un evento deportivo. Algo que para la gran mayoría de gente es algo ajeno, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ojalá cambien en algún momento, ¿no? O sea, porque esto ya es una cuestión del país. No tiene que ver pues con los organizadores. Acá también se hacen carreras, ahí en la zona de Canta, en la Panamericana, en Calango también. Y no necesariamente pues el tráfico es... O mejor dicho, definitivamente el tráfico no está completamente cerrado, ¿no? Es muy difícil hacer eso. Ojalá que en algún momento eso se pueda hacer. Pero bueno, como digo, es un tema ya más general, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la carrera. Después habían algunos detalles muy buenos de la organización. También creo había balones de oxígeno para las personas. Era como un balón portátil, creo, de oxígeno pequeño. Para los que pudieran necesitarlo, ahí estaba el viciador del evento, estaba ahí. Lo del servicio de mantenimiento también. Los chicos de Canicova estuvieron ahí dando el soporte a todos los competidores. Tanto el viernes, el sábado, el mismo día de la carrera. O sea, uno tenía problemitas con su bici y los chicos ahí muy bien atendían. Tanto Richard, como Leslie, como Carl estuvieron muy muy atentos a las necesidades de los competidores. O sea, mi bici, por ejemplo, yo la armé. Le sentía unos soniditos medio raros. El desviador, perdón, el descarrilador me tocaba con los radios. O sea, creo que en el viaje seguramente algo se movió. Y los chicos ahí me lo corrigieron sin ningún problema. Y eso creo que también es importante. En una carrera de este tipo, tener el servicio mecánico ahí disponible. Obviamente para cosas simples. O sea, tampoco es que el servicio mecánico va a hacer una súper reparación a las bicicletas. Ahí no. Pero para cosas al paso que necesiten ser corregidas. Para eso está el servicio. Eso fue un buen punto, creo. Y bueno, pues eso fue la carrera. La carrera también, otro tema, algo que me pasó a mí fue... Yo, por ejemplo, había visto los puntos de hidratación. Que me parecía que estaban bien distribuidos. Pero yo lo que noté estando en altura era que... Uno necesitaba mucho más hidratación que aquí en Lima, ¿no? Yo recuerdo haber salido el primer día de aclimatación. Fue un rodaje cortito, creo que de hora y media. Y que no fue muy duro. Pero yo en Lima, para eso quizás necesitaría una botella de agua y suficiente. En cambio allá, la verdad es que eso me quedaba cortísimo, ¿no? Al día siguiente también ya tuve que salir con Power It. O con un rehidratante cualquiera. Y con más cantidad. Y aún así me quedó corto. Entonces yo decía, el día de la carrera, creo que me voy a quedar sin agua. Estaba muy lejos de los puestos de hidratación. Y así ocurrió. Yo hice casi todas las subidas sin líquido. O sea, estuve escalando una hora y veinte, que fue lo que me tomó. Y la verdad es que creo que yo al kilómetro tres o cuatro de la escala ya no tenía líquido. Y eso fue, pues, un problema para mí, pero ni modo, pues, ¿no? Y bueno, claro, o sea, hay gente que lleva su propia hidratación o su movilidad o qué sé yo, ¿no? Su habituallamiento personal. Pero eso, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque el reglamento de las carreras, en la gran mayoría, dice que eso está prohibido, ¿no? O sea, la organización pone los habituallamientos en lugares específicos, en zonas específicas, para que, obviamente, todos los competidores tengan las mismas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa en la mayoría de carreras. En Antioquía, por ejemplo, es una carrera donde yo siempre tengo problemas con la hidratación porque siempre me quedo sin líquido, ¿no? O sea, hay dos puntos, pero para mí son muy pocos, ¿no? Pero bueno, eso pasa también porque yo en la bicicleta en montaña, donde he competido, siempre tengo solamente un espacio para una botella. En cambio, ahora que voy a hacer la carrera con la bici gravel, ahí tengo dos botellas, entonces creo que va a estar un poquito mejor, ¿no? Pero igual, o sea, el organizador pone los lugares y todo el mundo tiene que abastecerse de ahí, ¿no? O sea, no se puede estar llevando una movilidad, pero si no sería, pues, tremendo. O sea, el circuito estaría lleno de habitualladores personales, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me falló a mí. Calculé mal, debí coger agua antes, pero ni modo, está bien, ¿no? Bueno, eso es sobre la carrera, esas son las cosas que quería comentar. Bueno, también, otra cosa más, el descenso de la competencia para mí fue lo más difícil. Fue lo más difícil. O sea, yo lo hice ya con pocas fuerzas, lo hice con pocas energías, pero siento que no tiré la toalla. Justo, justo ayer estaba viendo un reel de ahí en Instagram, en las redes sociales, de un colega, que creo que se llama el Profe Silguero, creo, que siempre hace reels muy simpáticos, ¿no? Pero justamente él decía algo que me resonó bastante, ¿no? Él decía que hay dos formas de abandonar en una competencia. Uno abandona cuando obviamente se quita el dorsal, porque algo pasó, bueno, un pinchazo que no se puede reparar, o una lesión, qué sé yo. Pero hay otra forma de abandonar, es que es cuando nuestra mente ya tiene la toalla y ya no está en capacidad de seguir dando lo máximo, ¿no? Que creo, en mi opinión, ese es el abandono más grave, porque nos deja una huella en el corazón, creo, ¿no? Porque uno va a las carreras y el objetivo principal siempre es dar lo mejor, o sea, dar lo mejor para el día, ¿no? O sea, y seguir peleando hasta el final, o sea, dejar la última gota cruzando la línea de meta, quemar el último cartucho, como decía Balonesi, en la línea de meta, ¿no? No abandonarse antes, cuando todavía a uno le falta mucho recorrido y uno ya siente que ya la carrera le ganó o el recorrido lo venció, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer en las carreras. Y yo, en esta carrera en particular, sentí que sí, seguí peleando hasta el final, ¿no? O sea, el descenso fue sumamente duro para mí, lo hice en solitario completamente, porque yo alcanzaba a una persona, trataba de hacer un trencito y por alguna razón se quedaba, entonces tenía que seguir remando solo, ¿no? Me hice todo el descenso, que fue como hora y media, creo, pecho al viento, con mucho viento en contra, eso fue lo más duro de la carrera, yo creo que inclusive más que la propia subida. Pero bueno, esos son unos pensamientos del... unas reflexiones del Gran Fondo de Nueva York, que todavía yo sigo pensando en eso, porque fue una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, hoy día el rodaje, yo dije, ¿será pues una olímpica para soltar piernas? Pero no, me equivoqué, no era pues un rodaje suave, era un rodaje con los muchachos del pelotón Specialized, los líderes del pelotón eran Giacomo Armando, que son dos ciclistas top, entonces cuando uno sale con chicos así, obviamente va a sufrir, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Eso es lo que tiene salir con los big boys de la montaña, ¿no? Entonces uno tiene que atenderse a las consecuencias, no más, y yo ni modo, o sea, tanto en la ida, sufrí en el camino hacia la Molina, hicimos Acapulco a un ritmo, bueno, yo ya no tengo potenciómetro en la bici de montaña, pero ahí puse los tiempos, y por los tiempos ya puedo darme cuenta más o menos cómo fue, Acapulco creo que fueron algo de 240 vatios, por ahí, Palmera fue un poquito menos porque me regulé, yo diría 230 vatios, y después ya, una vez que empezamos en las trochas también, yo estaba a un ritmo bastante alto, y después ya el regreso, que era todo de bajada por la panamequera, eso también fue durísimo, ¿ah? Yo, la verdad que peleé mucho para aguantar la rueda de los chicos, en algún momento por ahí me descolgué un ratito, felizmente los chicos pararon, y pudimos conectar nuevamente, ¿no? Pero en general el rodaje estuvo muy bien, muy divertido, la pasamos súper bien, la verdad. Y bueno, ahora sí pues a la casa y a trabajar. ¡Gracias!